¿Sabes qué? No me vuelvas a llamar. No me vuelvas a escribir mensajes de texto. Y me busques nunca más. ¡Piérdete en el ciberespacio! Te veo llena de odio, de rabia. ¿Por qué no nos vengamos las dos juntas, ah? ¿Por qué no somos socios? Hoy para siempre, Elina. Hoy me iba a despedirme de ti. ¿Y? ¿Qué quieres que haga? ¿Que te aplauda? Así que te vas. No sabía que tenías tantos contactos. Y después a mí, sé, tengo un montón de contactos. Isabel, ayúdame a salir de acá. El Benji... deja el negocio. Y ahora no es más un Cholo Power. Lo hago por mi Rosalinda, que es el amor de mi vida. Así que llegó el final. The end. Acaban de llegar los Cholo Powers. Cholo Powers. Sé que tu cuerpo quiere bailar contigo. Acércate, acércate. ¿Qué pasó, tía Roberta? ¿Ah? ¿Te dio un infarto cerebral? Mira, yo sé que es sumamente complicado esta situación, ¿no? Porque te estás quedando sin el mejor bailarín. Pero tienes que comprender que lo hago por amor. Porque me quiero casar con mi Rosalinda, porque es el amor de mi vida. Y, obviamente, usted va a entenderlo, ¿cierto? Bla, 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 bla. Si no tienes nada más que decirme, anda, vete. ¿Ya? Porque yo estoy ocupada pensando cómo hago, cómo organizo la despedida del Fabiano. Y ahora veo que la tuya también. Pero parece que no he entendido, tía. Me voy forever and ever. O sea, para siempre. Se va a quedar sin su mejor Cholo Power. ¿Ah? Sin el cangri. Sin el best. ¿Ah? Yo pensé, tía, que te ibas a poner a llorar y te iba a entrar la depresión loca. Ay, qué poco me conoces, papacito. A mí solamente me entra la depresión loca cuando se me va el dinerito de las manos. Pero, ¿va a ser tan fácil reemplazarme, tía? ¿Estás segura? Sí. Sí. Nada es fácil en esta vida, corazón. Pero tú no tienes tiempo de descansar, ni yo de llorar. Así que, mi amorcito, vaya usted, me limpia bien los baños, saca toda la basura y se pone a ensayar, ¿sí? Como dirías tú, time is money. ¿Like? Te visito. Las ánimas benditas del purgatorio. ¿Cuánto tiempo puedo salir de acá, Isabel? Ya te dije, mi abogado me ha dicho aproximadamente tres días y resucitas como la de Félix. Isabel, no te olvides de mí. No te conviene tenerme enemiga. Obvio que no, Nurix. Tú y yo somos amics, amixers. Entre tú y yo vamos a destruir esas ocho los asquerosos. Van a caer uno por uno y no va a quedar el rastro ni de sus cenizas. Ni de las cenizas de sus cenizas. ¿Cierto, Isabel? ¿Sí? Está libre. ¿Quién diría, no? Que tenía tanta vara y estaba tan conectada. Sí, pues, Polix. ¿Quién diría, no? Yo jamás me hubiese quedado en esta celda cochina mugrienta que apesta mula muerta. Jamás. Yo tengo mejor nivel. Así es, pues. Por eso es que el Perú está como está. Porque todo es informal, corrupto y deshonesto. Ay, Polix, Polix, por favor. ¿Sí? No me metas en floro barato. Si no, voy a tener que llamar a mi abogado para que lo embabelen y le meten un juicio por difamación. Señor Polix, ¿me deja despedirme de mi compañera de suite? Ay, amigas, nos vemos. Suerte. Ay, te traigo gomitas. Permiso. Olma. Perdón, Mariquiris. ¿Puedo hablar un momento contigo? No, no, yo no quiero hablar contigo, Tom. Yo sé que estás molesta y que estás dolida y tienes toda la razón. Me porto como un perro contigo, peor que un perro. Pero estoy tratando de enmendar todo el daño que he hecho. Y me gustaría poder hablar contigo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo que hiciste no tiene arreglo. Es más, ni siquiera puedo confiar en ti otra vez. Mira, no puedo ni decirte que quiero ser tu amiga porque ni eso me interesa. Lo único que yo quiero es no volver a verte nunca más. Si me odias tanto, de repente, de repente es porque aún me quieres un poquito. Es que yo ya ni siquiera te odio, Reinaldo. No me interesas, no siento nada por ti, de verdad. ¿Te vas? Yo sé que no es verdad. Sé que todavía tengo oportunidad contigo. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para recuperar lo que teníamos. Lo que sea. Mi amor por ti, eso sí era de verdad. Eso ya no me importa, chamo. Tú ya perdiste tu oportunidad conmigo, así que... Y bueno, yo además... Yo estoy con alguien. Tú y solamente tú sabes muy bien que te necesito. ¿Cómo estás? Carrizón, tenemos que hablar. Ya sé que me odias, Samantha. Ya sé que no me quieres ver. Pero no te preocupes. Ya no te voy a escribir, ya no te voy a llamar, ya no te voy a mandar SMS. Es más, si quieren me desaparezco, aunque... ¿Ya? ¿Ya terminaste de hablar por mí? ¿Por qué los hombres siempre creen que saben lo que las mujeres piensan? Que después de lo que pasó la última vez, yo pensé que venías a decirme que me... Ya está bien, me callo. Carrizón. Yo vine para decirte que... Que nosotros nos entendíamos muy bien y, aunque me parece horrible que me hayas mentido, en el fondo te entiendo. La gente a veces puede ser bruta y... y fijarse en las apariencias, cuando lo que realmente importa es lo que hay en el corazón. Por eso... Quiero que lo intentemos. ¿Qué? ¿Quieres estar conmigo? ¿No es un truco? ¿No es un truco como cuando en el colegio mi amiga Dulce María me dijo, Harrison, ¿quieres estar conmigo? Y yo le dije, sí, Dulce María. Y después vino toda la broma y me empezó a pegar chicle en el pelo. No. No, Harrison. Yo de verdad quiero que lo intentemos. Es la única forma de saber si esto va a funcionar. Te lo juro, Sammy. Te lo juro. Por fin encontré una chica que entiende que los humanos son como los pokémones cuando evolucionan. No siempre son más bonitos, pero siempre son más fuertes. A mí no me importa cómo te veas. Yo te quiero de verdad. Y yo no me arrepiento de haber hecho todo lo que hice por conocerte. Todo vale en la guerra. El amor y las batallas Pokémon. Creo que no te das cuenta de mi amor. Esta vez te prometo lo mejor. Para siempre te amo, te amo, te amo. Que me muero por tenerte. Quédate conmigo. Te amo, te amo, te amo. Que me muero por tenerte. Quédate conmigo. ¿Ves? Mi Luis Miguel es el hombre más apasionado de todos. Y le encanta tocarme. ¡Uh! Viste. Aparte tenemos burda de química, ¿verdad Luis Miguel? Claro. Y además vamos a vivir juntos. ¿Ah, sí? Digo, sí. Claro que sí. Claro que sí. Así que está sobrando acá. Arranca nomás de una. Sí, ya veo. ¿Y desde cuándo? En verdad no me importa, no me digan. Supongo que me lo merezco, ¿no? ¿Qué? ¿Todavía sigues aquí? No, ya ves. Ya entendí. Solo espero que... Nada, olvídalo. Te prometo que no voy a volver a molestarte nunca más. Ay, perdóneme, Luis Miguel, por favor, perdóneme. De verdad, yo no quise. Lo que pasa es que quería que se valurdo, se pudiera y me dejara en paz, pero... Por favor, yo no quería faltarle el respeto, de verdad. Tranquila, faltame el respeto, no más. No pasa nada. Más bien, ¿por qué no nos seguimos? Tiene unos besitos. Está bonito, jueguito. Está bonito. Ay, qué pena, don Luis Miguel, qué pena, de verdad. Pero yo no habría hecho esto si no es... Don Luis Miguel, usted es amigo mío y yo lo quiero muchísimo. Ajá. Pero nada más. Así que, por favor, perdóneme si es que le di a entender otra cosa. Sí. Sí, está bien, está bien, María Cris. Yo en realidad lo que quiero es, este... Es estar cerca a tu vida, nada más. Aunque sea como amigo. Ya está todo claro. Pero... Besito, papi. Qué rico, como comes su helado solita nada más, ¿no? Sí, bendita. Papi, la casa de la prima y la señorita Portocarrero es bien bonita. El jardín entra en la totototote y tiene varios perritos y un loro y en las noches hay luciérnagas. ¿Luciérnagas? Esas que se aprenden en la oscuridad, mi amor. Ay, yo creo que voy a terminar yendo a vivir allá sin guía también, ¿no? Pero yo quiero regresar en Lima para siempre. ¿Cuándo, Potré? Quiero regresar al colegio. Ay, Sofí, preciosa, vas a regresar a Lima más pronto de lo que tienes. ¿Cuándo tu papi y tú estén seguros? ¿Qué te parece si jugamos a las escondidas? Ahí está. Pero yo me escondo y tú te tapas. Ah, yo me tapo los ojos. Ya que no me ha trampa, ¿ah? Tienes diez segundos para esconderte. A ver, diez... Tápate, tápate. Nueve, ocho, siete, seis... No te veo. Ay, lo sabes cómo me extraño. Mi prima me ha dicho que ella también te extraña mucho y... Tienes que... Tienes que ser... Tienes que estar tranquila. Mira, en estos momentos tú eres su columna vertebral, su seguridad. Su mundo, ¿eh? Oye, ¿y sabes algo de Nuria? Se va a retorcer en la cárcel. Marisa, no sabes lo cansado que soy de todo esto. Oye, yo también estoy cansada. Pero mira, las cosas están volviendo a la normalidad, ¿ah? Estamos vivos, estamos bien, estamos libres. Y juntos, que es la importancia. Y eso estás cada día más rico. ¿Verdad? Y tú cada día estás más hot, Miguel. ¿Ah, sí? Voy a tener que ir a Dan a cuidarte de esas solteras, ¿no? Que quieren hacer contigo lo que quieran. ¿Y por qué no me buscaron? Ah, no te he buscado, pero te voy a atrapar. Y a ti también. ¿A mí? Así que... ¡Cállate! ¡Miren! 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 Entiendo un poco el muchacho también. Vivimos en una sociedad tan prejuiciosa que a veces uno prefiere mentir a no ser aceptado. Sí, pues. Pero nadie debería tener vergüenza de lo que es. Nadie. Ni de tener que salir o esconderse para ser aceptado. Porque al final lo único que realmente importa es ser bien sincero. ¡Es ser bien sincero! Pues tienes toda la razón. Por eso es que yo hablé con todos mis amigos y le dije la verdad sobre mí. Pero ¿saben qué? No me arrepiento. Ahora solo espero tener la suerte que tienen ustedes de encontrar a alguien que me quiera de verdad. Y la vas a tener, Fabi. Eres un ser humano extraordinario. Pero nadie tan extraordinario como tú. Misty de mi corazón. ¡Muy, Benji! ¿Qué? ¿Entonces también te vas? Sí, caballero. Ya no queda otra ya. ¡Muy, Benji! ¿Cómo te vas ahí? Sí, se va. Y el 90% de las entradas ya están vendidas. El otro 10% lo he comprado yo para subastarlo por internet. La puja está que arde. Todo el mundo quiere ver en la última función a los Cholo Powers. ¿Primera generación? Aguanta, aguanta, tía, Roberta. ¿Cómo que primera generación? ¿Quiere decir que vas a traer refuerzos a nuestras canchas? ¡Claro, pi! Ya arranco con el casting mañana y tiene que tener el mismo nivel de Benji y del gaucholo. Ay, yo te voy a ayudar. Podría ser un dominicano, un español. Así le damos otro vuelo a la Dan. Tía, pero entonces que las fiestas con Trapito, el show de los dragones de agua ya fueron? Vamos a entrar por un tiempito en receso hasta completar el equipo. Chicos, la verdad a mí se me parte el bobo, ¿ah? Se me parte el bobo saber que tengo que dejarlos. Pero un hombre tiene que hacer lo necesario por una woman, ¿ah? Así como Amado, cuando se comprometa oficialmente con Oli, va a dejar de bailar y va a postular a la universidad. Ah, sí, que se vaya rapidito. Así hacemos otro show de despedida. Chatea Robita, parece que nos quieres botar rapidito a todos y poner chivolos nuevos sin experiencia. No, mi vida. Las puertas siempre estarán abiertas para ustedes. Tanto para regresar como para irse. Todo va. Todo viene. Nada se detiene. Nada permanece. ¡Hasta con los filosofías! Bueno, muchachos, ya, a levantar el ánimo que mañana tenemos una despedida de soledad y está como cañón, ¿eh? Chicos, pero antes del show, quería decirles que nunca las voy a olvidar. Ustedes realmente me han aceptado como soy y se han vuelto mis mejores amigos. Y así va a serlo siempre. Porque somos una familia, pues, ¿no? ¡Claro! ¡Nada de lo que sí! ¡A ver! ¡Un, dos, tres! ¡Cholo Power! Y ahora es día de ensayar. Vamos a trabajar, chicos. Gracias. ¿Hola? ¿Qué demonios haces aquí, Bactracio? Vine a hablar contigo. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿No podías venir solo? ¿Que tenías que venir con tus súper amigos, súper idiotas? ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? No. Me das asco. No sé qué tanto chamuyo habrás metido en la cárcel para que te dejen salir, pero... Yo que tú no me haría muchas ilusiones con eso de estar libre. No son ilusiones, querido. Estoy libre. Y estoy haciendo mis maletas para largarme de esta ciudad asquerosa que apesta a pobre, atarado y atarada. Bueno, no creo que llegues ni a Lince, porque ya te denunciamos por extorsionarme con el video de Larisa. ¿Me han denunciado? Sí. También por toda la plata que me pediste. Y por mandarle el video a Maricris. Eso no puede ser. Pues bueno, aquí está. Y es más, yo que tú no salgo de esta habitación porque la policía de seguro ya está viniendo por ti. Ustedes no me pueden destruir. Porque yo los voy a destruir primero. ¿Quieres saber cómo? Así. Mire. Así los voy a destruir. A cada uno de ustedes. Así. Así los voy a tener. Así que lárguense. Lárguense, malditos. Lárguense. No los quiero ver. Lárguense. ¿Eh? ¿Eh? Acaba de llegar los Cholopowers, Cholopowers. Van a rellenar sin amor. Mi cuerpo pide vender el control. Acaba de llegar los Cholopowers, Cholopowers. Sé que tu cuerpo quiere bailar conmigo. Acércate, acércate, sé que quieres más Va, 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 va Venimos recargados con mucha energía Va, 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 va Tu del cuerpo A los Cholo Powers, Cholo Powers Para regar este amor Tu cuerpo pide perder el control ¡Cholo Powers, Cholo Powers, Start, Start, Start! ¡Hola, gatitas! ¿Cómo están? ¿Quién ha venido a divertirse? A rugir A gozar Muy bien, me han dicho que hay una soltera Que va a pasar a la fila de las casadas Hay una novia aquí Quiero saber cuál es la novia Ponte de pie ¡Oh, qué grande! Es bastante grande ¿Cómo te llamas? Gia Gia A nombre de todos los solteros Te doy esto ¡Muy bien! Chicas, como ustedes saben Hay reglas que tenemos que cumplir ¿Sí o no? Una de las reglas dice Dice que no hay que tocar a los chicos ¿Ustedes quieren tocarlos? Pues la regla dice no, no, no Hay otra regla que dice No decirle cochinadas ¿Quieren decirle cochinadas? ¡No escucho! ¿Quieren hacerlo? ¡Sí! Y la tercera regla es ¡No hagan caso de ninguna regla! ¡Sí! Muy bien, llegó el momento Y ahora todos ustedes esperan a los grandes de esta noche ¡Los Adanes! ¡Los Xolo Power! Si este negocio no es mío No va a ser de nadie ¡Muy bien, Years Dries! No lo que quiero Jau con many You drive me crazy You sexy party You drive me crazy Mi cuerpo ranzando in tus pies You drive me crazy You sexy party Tu encima de ti da Tienas de la mamma Si distacciona Año solo de bersuca En que vesparla En que vesbala París 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 Yo sé que a ti te gusta morir La cinturita de tu padre No hay cualquier saco que a mí me tiene loca Y esa cinturita que me lo soporta Y esa cinturita que me lo soporta Y esa cinturita de tu madre Te amo, no hay cualquier isolated Por qué ti te gusta morir La cinturita de tu padre Hasta nunca, hasta nunca, malditos Hasta en un mito de power Y se suelta Tiene toda la música Tipo niño y se teca Quédate lo que aparenta Que lo hablo de una princesa Pégate un poquito mami Ven bailar Pégate un poquito mami Ven bailar Yo sé que a ti me gusta mover La cinderita Yo mami Pégate un poquito mami Ven bailar Pégate un poquito mami Ven bailar Suéltate el pelo Yo sé que a ti me gusta mover La cinderita Yo mami Yo mami Pégate un poquito mami Ven bailar Pégate un poquito mami Ven bailar Pégate un poquito mami Pégate un poquito mami Yo sé que a ti me gusta mover La cinderita Rubio Y se suelta, deja que la música te doy y se peca, quema de lo que aparenta, que lo cuente una princesa. Y se suelta, deja que la música te doy y se peca, quema de lo que aparenta, que lo cuente una princesa. ¡Ya sabes qué estás haciendo! ¡Ya sabes! ¡Policea! ¡Policea! Maldita sea. ¿Estás respirando? Debería quemarte a ti junto a esos asquerosos. Pero ¿para qué quemarte, no? Si puedo sacar plata contigo. ¿Ahora cómo te voy a sacar de aquí? Maldita sea. Haré lo que mejor sea hacer, robarme un carrito. Maldita sea. ¡Malditaэ! ¡No! ¡Maldita! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Isabel, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Háblame bonito, asqueroso. Adivina quién tengo en mi maletera en este momento. Adivina. ¿De qué estás hablando? Quiero 10 mil dólares antes de la medianoche, ¿me escuchaste? Si no, mato a tu noviecita venezolana asquerosa. La mato. ¡Cállate la boca! ¡Auxilio, cállate! Todo esto es tu culpa, Reinaldo. Todo esto está pasando por tu maldita culpa. Quiero que me traigas a Maricris en este instante. ¿Qué harías si yo me mato? ¿Qué harías si yo me estrello? Y conmigo la mato a tu venezolana. ¿Qué harías? ¡Contéstame! ¡Contéstame! No, no, yo sabía. Por favor, todo está bien. Tranquila, por favor. Solo no hagas una locura. Ya te voy a llamar para decirte dónde me dejas el dinero. ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Cállate, que te calles! ¡Cállate! ¡Aló! Señor Luis Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Bien, mucho mejor, pero ya quiero salir de aquí. Nada. Tú te vas a ir de aquí cuando te tengas que ir de aquí. ¿No antes? Mira, te traje unos regalitos. Este libro se llama La Soledad de los Números Primos. ¿Te va a encantar? Ay, claro que sí. Sí, los números primos ya me encantan. Son tan misteriosos, tan interesantes, tan enigmáticos. Podría leerlos toditito al día y no me cansaría, ¿no? ¿Y esos girasoles para mí también? Eh, sí. Mi abuelita decía que cuando uno entrega girasoles no tiene nada más que decir. Que los girasoles lo dicen todo. ¿Y qué es eso que tiene que decir? ¿Qué simboliza? Que siempre voy a estar pendiente de ti. Que siempre voy a estar mirándote. Y que tú eres mi sol. Ay, del vino. Usted también es mi sol. Pero... ¿Pero? ¿Qué pasa? Estoy... Estoy gordo, estoy feo, estoy viejo. Ay, no, que va a estar viejo si usted está guapísimo. Claro que sí, aparte es una excelente persona. Lo que pasa es que... Bueno, después de todo lo que pasó con ya sabemos quién. Yo no tengo muchas ganas de pensar en el amor. Sin embargo, si... ¿Sin embargo? Bueno, si usted tiene un poquitito de paciencia. María Cristina. Yo voy a tener la paciencia del mundo para ti. Yo voy a esperar todo lo que sea necesario. Y te voy a ayudar. Voy a ayudar a que cures tu cuerpo y tu alma. Gracias, señor. Querido. ¿No creen que se saca? Tenías razón. Yo también te amo. Y no puedo imaginarme vivir lejos de ti para siempre. No me puedo imaginar vivir sin ti. Es por eso que ahora no te traigo solamente una rosa. No me tienes que dar nada. Es verdad. Escúchame, escúchame, carito. Yo estaba muy dolido. Es por eso que te ignoraba. Pero... Tú me conoces más que a nadie. Y ahora estoy más seguro que nunca. Yo quiero compartir el resto de mi vida contigo. Es por eso que ahora no te traigo solamente una rosa, sino también... No, no, no. ...una promesa. Por favor, no hágate. No es necesario. De verdad, por favor, no hágate esto. Si es lo que los dos queremos. Carito de mi vida y de mi corazón. ¿Te quieres casar conmigo? Sola dice que es feliz Y sin buscarte La sé que te perdí No quiero casarme contigo. ¿Cómo que no te quieres casar conmigo? Escúchame, por favor. ¿Entonces estabas burlando de mí otra vez? No, yo sí te amo. Claro que te amo. Y si tuviera tu edad, no dudaría un segundo y correría a casarme contigo. Pero no es así. Nosotros estamos pasando por momentos diferentes de la vida. A ti te falta mucho por vivir. Yo sé, yo sé. Por eso mismo quiero vivir todo ese tiempo que me queda contigo. Porque yo te amo, carito. Yo pensaba que tú también me amabas. Pero no entiendo por qué estás haciendo todo esto. ¿Qué están mirando ustedes? Yo también te amo. Y te amo tanto. Que no te perdonaría que un día de esto despiertes a mi lado y te des cuenta de que has desperdiciado tu vida. Que te comprometiste muy pronto. Que todavía no has vivido lo suficiente. ¿Y por eso no te quieres casar conmigo? ¿Porque quieres que yo viva solo? Yo no quiero vivir solo, carito. Yo quiero estar contigo siempre. Y yo también. Yo te amo. Y quiero vivir mi vida a tu lado. Y quiero algún día casarme contigo. Pero no ahora. Te propongo algo. Démonos diez años. Sí, mi amor. Vivamos intensamente el presente. Y si después seguimos sintiendo lo mismo, nos casamos. ¿Qué dices? ¿Nos vemos diez años? ¿Qué me voy a Santa Mónica? Usted está loco. No me puedo ir a la cárcel. Ahorita me va a venir mi abogado y todo su razón. ¿Tu abogado? ¿Tu abogado no creo que quiera volver a aparecerse después de lo que hizo tu amiga Isabel? ¿Secuestrar a esa chica? ¿Ah? ¿Robar un carro? Esa es una tarada. Es una babosa. Si yo hice las cosas mal, esa bruta las hizo diez mil veces peor. Ya es tarde para arrepentimientos, Nuria. Guárdase sus consejos. Policía muerto de hambre. Que usted no es igual a mí. Avance, señorita. Avance. Todos ustedes creen que me han derrotado. Creen que han acabado conmigo. Pues no saben lo que soy capaz de hacer. Ni se imaginan. Rían mientras puedan. Pues reiremos por un largo tiempo porque vas a pasar unas largas vacaciones en la cárcel. ¡Avance! ¡Ven! Los médicos dicen que te salvaste de milagro. Que un ángel guardián te cuidó. Así dice y no va atrás. Ay, perdón. Reinaldo. Todo este tiempo me ha servido muchísimo para pensar. Quiero pedirte perdón. A ti y a tu novia, Maricris. Maricris no quiere saber nada de mí. Ojalá me odiara. Así al menos pensaría que siente algo por mí. Pero ni eso. Para ella soy invisible. Inservible. No, no. No digas eso. Te prometo que cuando yo la vea le voy a decir lo bueno que eres. No hagas nada. Tú ahora solo preocúpate por recuperarte y hacer todo lo que los doctores te digan. Y después de esto, ¿qué va a pasar conmigo? Ya llame a un abogado. ¿En serio? Por favor, dile que yo estoy arrepentida de todo lo que ha pasado. Pídele disculpas a tus amigos de mi parte. Dile que jamás me voy a volver a acercar a ellos. Que lo siento muchísimo. ¿De verdad estás arrepentida? Claro que sí, Reinaldo. Estoy viva de milagro. Yo sé que a ustedes les va a costar muchísimo creerme. Pero yo voy a hacer lo imposible para que lo haga. Lo juro. Soy la mandra. Yo te quiero muchísimo. Yo también te quiero, Yesabelita. Mucho. Y voy a hacer todo lo que sea me alcance para que esté sana y libre. Chao. Ay, basura. Te voy a usar para que me saques de este hospital y me libres de la cárcel. Y luego acabaré con todos tus amigos. Y te dejaré a ti y a tu mamita muerta de hambre para el final. Y de ti no voy a dejar ni un pésimo recuerdo. No dejaré nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchachos, el local está reventando. Hay como 100 flacas haciendo cola en la puerta. ¡Anda, cachazada! ¿Entonces qué? ¿Dobla función? No, no, no. Aguanta, gaucholo. Tú y Benny se van. No hay doble despedida. La despedida es una sola y vamos a hacerla mejor. Así que concentraditos, vamos a disfrutar este momento y vamos a reventar este local de felicidad. Vamos ahí, muchachos. Ya con todo lo que has dicho me estoy poniendo un poco pila y me da ganas de llorar. Sí, yo también. Aquí conocí mis mejores amigos. Y yo me reconcilié con mi madre. ¡Bien! Y bueno, yo conmigo mismo. Bueno, yo no me reconcilié con nadie, pero encontré el amor de mi vida. Y yo con la que compartiré mi vida en los próximos 10 años. Bueno, muchachos, ya creo que estamos listos. A la hora que salgamos hay que meterle todo el power porque nosotros somos... ¡YOLO POWERS! ¡SAS, SAS, SAS! ¡YOLO! Buenas noches. Buenas noches y bienvenidas a esta su casa. Mis reinas adoradas. Hoy compartimos un momento sumamente especial. Porque dos de mis pollitos se van. ¡NOOOOOO! ¡NOS DEJAN! ¡NOOOOOO! Pero como la tía Roberta sabe lo que es necesidad, pronto, muy prontito, traerán grandes novedades para ustedes. ¡NOOOOOO! 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 ¡NOOO! ¡NOOOOOO! 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 Oigan, si. A veras, a veras, a veras. A veras, a veras. A poder ser desplazada en la tierra. A veras. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quiero ver a todos con armados arriba. Quiero luchar de servir a suerte. Más fuerte. ¡Muy bien! Un saludo Venimos encargados con mucha energía Llega el cuerpo, manos arriba Muébelo, 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 muébelo Que se hace llamar con los Cholo Power Ay, 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 ay De van a llegar los Cholo Power, Cholo Power Para regalarte amor Mi cuerpo pide perder el control Acaba de llegar los Cholo Power, Cholo Power Sé que tu cuerpo quiere bailar conmigo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Sé que quieres más Fácil 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 Mó Acaba de llegar los Cholopawes, Cholopawes Acaba de llegar los Cholopawes, Cholopawes Ay, como mi Perú 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 Gracias.